¡Hola a todos! Hoy os traigo esta plataforma que nos va a estar pagando 20 satoshis de BNB al día totalmente gratis. Y ya sabéis que no traigo este tipo de proyectos al canal porque finalmente acaban siendo scam. Así que antes de empezar os recuerdo que esto no son consejos de inversión, pero personalmente a mí nunca se me ocurriría depositar dinero en este tipo de plataformas. Así que vamos a aprovecharla simplemente con la potencia de minado que nos dan. Y es que ni siquiera hace falta registrarse en esta plataforma. Os dejo como siempre todos los enlaces en la descripción del vídeo. Pues vamos al enlace y si os aparece esta página es porque tenéis algún bloqueador de publicidad. Así que lo que hacéis es desconectarlo. Como yo utilizo Brave simplemente vamos aquí al escudo, lo deshabilitamos y ya podemos entrar en la página. El método de registro es simplemente introduciendo nuestra wallet de Faucet Pay. Así que vamos a necesitar una cuenta en Faucet Pay. Si no sabéis qué es Faucet Pay, es una micro wallet donde se pueden almacenar criptomonedas distintas para pequeñas cantidades. Una vez que alcancemos una cantidad más grande ya podemos mandarlo a nuestra wallet principal. Faucet Pay se utiliza para pequeñas cantidades porque no tendremos que pagar comisiones. Y también os dejo enlace en la descripción del vídeo. Bien, pues vamos a Faucet Pay, vamos a la sección de wallet y tenemos que descender hasta que encontremos la wallet de BNB. Y ya podemos pulsar en Depose. Esta es la dirección que tenemos que copiar y ahora tenemos que pegar esta dirección en la página de la minería. Y como veis ya vamos a empezar a generar BNBs. Vamos a empezar con muy poquito y como os decía van a ser 20 satoshis de BNB cada 24 horas. También tenemos la opción de reinvertir, para lo que vamos a necesitar 15 satoshis de BNB mínimo. Y conseguiríamos 0,01 megahashes permanentes en nuestra cuenta. También os indico que el ROI aproximadamente es de 3 meses si queréis ser Digen, pero ya os he dicho que estas plataformas suelen terminar cerrando y es muy raro que superen los 3 meses, pero si queréis jugárosla, allá vosotros. Bien, pues vamos a esperar un par de horas para ver cómo podemos retirar. Y efectivamente ha pasado algo más de una hora y ya podemos hacer el retiro. Fijaos, vamos a pulsar en Withdraw y simplemente pulsando en el mínimo ya nos marca automáticamente la cantidad. Si veis que os da algún tipo de error a la hora de retirar simplemente esperáis media hora aproximadamente y lo volvéis a intentar. Y ya nos sale el mensaje de que se ha emitido el pago, así que vamos a comprobarlo. Vamos a ir a Faucet Pay y aquí estoy. Y en este apartado no nos aparece ningún depósito, pero si vamos a la página principal, efectivamente nos aparece que hemos recibido un satoshi de BNB. Así que como veis, por ahora está pagando. Ya solo falta que elaboreis vuestra propia estrategia. Como ya os he comentado en otras ocasiones, como por ejemplo en Gemly, yo suelo utilizar la de 3-1 o 5-1. Eso quiere decir que reinvierto 5 veces y retiro una. O si lo queréis hacer mucho más sencillo, podemos entrar por ejemplo una vez a la semana, reinvertimos una cantidad y la otra la retiramos a Faucet Pay. No es necesario que entréis para retirar de Satoshi en Satoshi. Pero insisto de nuevo que estas plataformas suelen desaparecer rápido, así que si no queréis jugaros la podéis aprovechar ahora para retirar todo lo posible antes de que desaparezca. Ya depende totalmente de vosotros. Bien, pues si os gustan este tipo de plataformas y queréis saber más sobre Faucet Pay, dejádmelo en los comentarios. Espero que este vídeo os haya resultado útil. Si ha sido así, dejadme un me gusta. Y no olvidéis suscribiros y darle a la campana para ser los primeros en ver el próximo vídeo. Nos vemos. ¡Gracias!